Todo está controlado, nos quieren ocultar La verdad del pasado, que nos hacen pagar Frustrado y amarillado, ¿qué acción debo tomar? Pueblo desesperado, que no sabe enfrentar Su herida y gante, que llega hasta el hueso de nuestra dignidad Octubre 2009, el paro nacional Un intento frustrado, que no se puede olvidar Mientras esos gusanos, en su pedestal No tuvieron vergüenza, a la hora de robar Su herida y gante, que llega hasta el hueso de nuestra dignidad Ha hablado la indiferencia, que corrompe tu conciencia Seamos la resistencia, y evitemos la opresión No tuvieron vergüenza, que no se puede olvidar No tuvieron vergüenza, que no se puede olvidar No tuvieron vergüenza, que no se puede olvidar Y acalicen las paredes No tuvieron vergüenza, que no se puede olvidar Y levanten la mano fuerte Y levanten la mano fuerte Manos a la tierra, presente de cara al sol El grito de guerra, que dueña la musa Su herida y gante, que llega hasta el hueso Su herida gigante que llegue hasta el hueso A un lado la indiferencia que corrompe tu conciencia Seamos la resistencia y evitemos la opresión A un lado la indiferencia que corrompe tu conciencia